Hola, a continuación vamos a hacer el apoyo para realizar la guía a distancia de matemática del tercero básico, el grupo 1. Para eso debemos tener en cuenta, tener todos los implementos necesarios y el ambiente adecuado para realizar esta guía de apoyo. Por eso pone mucha atención. Vamos con la actividad. Actividad número 1. Vamos a escribir con números las palabras que salen ahí. Ahí salen los números en palabras. Si te cuesta, pide la ayuda a un adulto para que te lea la palabra y tú vas a escribir el número aquí, en el costado derecho. Para luego ir con la actividad número 2, en donde vamos a colorear de color azul los números mayor y de rojo los números menores. En la actividad número 3 vamos a completar las sumas. Como pueden ver, acá hay 8 tipos de sumas y vamos a poner el resultado acá en los cuadraditos que están posteriores. Debes darte cuenta y contar muy bien para no equivocarte. Una vez que realice esta actividad de completar las sumas, vamos a ir a la subsiguiente actividad, la número 4, en donde vas a pintar contando siempre desde izquierda hacia derecha, los números ordinales. Acá se te van a consultar en diferentes situaciones. Pédele la ayuda a un adulto si te cuesta. Y así podrás realizar la actividad. Una vez que culmines la actividad número 4, habrás realizado toda la guía de aprendizajes de matemática del mes de julio. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!